Información en vivo y estamos a una semana para la Navidad y una de las carnes más consumidas en la mesa de muchos peruanos es el pavo. Delicioso, jugoso, doradito en la cena navideña y es por ello que vamos a conversar con la señora María, más conocida también como la reina del pavo en el mercado central, para saber cuál es el costo de esta carne. Señora María, bienvenida a Exitosa. Vemos que hay pavos de diferentes variedades, pavo negro, pavo blanco, explíquenos en qué se diferencia. Bueno, el pavo blanco es el dolbepechuga y el pavo negro es criado en chacra, ¿no? Por eso que es un poquito más caro, pero más sabroso también. Porque ellos son blanquitos, mira, están las patitas negras y los negritos son... Entonces el pavo negro es más sabroso, ¿cuál es el precio? Imaginemos que es un poquito más... Estamos dando a 19 soles y el pavo blanquito estamos en 17 por ahora. 17. ¿Cuánto pesa un pavo aproximadamente para 8 personas? Para 8 por cero tenemos acá, mira, acá tenemos para 8 personas pavos de 8 kilos, hasta por ejemplo esto de acá. 8 kilos. 140, más o menos, 144 soles más o menos, sí. ¿Cómo van las ventas, señora María? ¿Ya ha venido gente a separar su pavo? Sí, 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 ya han separado su pavito. Hay varios clientes que me... Como es la opción de que separen poco a poco como una alcancía, han dejado 10, 20, están yapeando y ahí tengo bastantes clientes ya. ¿Cuántos pavitos se espera vender hasta la vida? Ay, lo que Dios quiera, señorita. ¿Usted vende pavos además todo el año? Yo tengo acá trabajando 30 años y ya sé qué pavos quieren, ya cuántas cantidades se va a vender o qué calidad. Por eso, mire, todos los días matamos así y mire, todos los pavos. ¿Para el precio del pavito, usted cree que se mantenga o pueda subir de repente 24, 23? No, no creo que suba mucho. Ahí se va a mantener, va a subir un poquito, pero más no, ahí nomás ya. ¿Cuál es su receta, su secretito usted para hornear el pavito en casa? Bueno, yo mi receta, yo solamente simple, jugo de limón, ajo, pimienta, sillao, mostaza, nada más. ¿Personas que vienen a llevar su pavo, sale con la receta de la señora María también? Con receta y con yapa, también si no pueden llevar entero, también pueden llevar así por partes. Tengo pechuga, piernas, alas, por mitades. ¿Eso para una familia pequeña? Claro, para dos personas, se llevan su piernita. Yo tengo clientes ya que llevo, me piden una piernita, les doy, me piden una alita, les doy. ¿Qué está costándonos, por ejemplo, un pedazo de pavo así, la piernita con el bus? Esta piernita les sale más o menos 22 soles, 25 soles. ¿Para dos personas? Dos personas, así es. Dos personas pequeñas. Así es. Muy bien, muchas gracias, señora María. Así que ya saben, las personas que están sintonizadas a través de exitosas, si de repente no les alcanza para el pavo entero, de repente les queda muy grande, pueden venir acá al mercado central y llevar quizás el pavito, empresas para las familias pequeñas. Esa es la información que tenemos desde este punto, exitosa en Lima 95.5, la voz integral Perú.